Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recortar y me pongo a llorar, a llorar Con sentimiento y amor Una vez que llego con la de pavera, descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer en verdad pero ahora me deja y vuelve con su primer amor que muy lejos quedó Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recortar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Y sin tu amor ya no quiero vivir, ya no puedo vivir Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recortar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir ¡Échame! Israel René Taché Joli Ryan Patri Ataque Atáque 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 Para HMP Producciones Internacional La vez que llego con la primavera Está en su solar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer en verdad pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor que muy lejos quedó Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto en tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a mi mujer El primer tonto que hacer satisfacción De cualquier modo Que hacer de mi corazón ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? 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 Oh, 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 oh Me la robaste justo cuando yo era tan feliz Viendo yo no encuentro la razón ni el motivo por el cual me la llevaste Y sabiendo que la amabas a ti tanto y por qué me la quitaste Si a tu lado yo era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste viendo Si para ella es imposible que regrese entonces llévame a tu lado Para que juntos y yo brote un romance y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amarte Viendo yo no encuentro la razón ni el motivo por el cual me la llevaste Y sabiendo que la amabas a ti tanto y por qué me la quitaste Si a tu lado yo era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Viendo si para ella es imposible que regrese entonces llévame a tu lado Para que juntos llegamos a otro romance y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amarnos Vaya Nacis La verdadera Academia del Sabor Junta a HBP Studio y Producción Internacional G Records Internacional presente también Showsmart Producciones Internacional Échale Nacis Porque el amor El amor no se recuerda El amor se vive en Chentumay Tengo que olvidar Este amor Tengo que borrar de mi mente Tantos recuerdos de amor Del que ya no es tan presente Llevo en mi corazón Una pena que se ahoga Pienso que el día que te vacías Venga porque me haces faltar Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, 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 amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, por ti muero Y el día que te conocí Ese día conocí toda mi amargura Ay, 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 amor, por ti muero Ay, 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 amor, por ti muero Ay, ay, amor, por ti muero Tantos recuerdos de amor, del que ya no estás presente Llevo en mi corazón, una pena que se ahoga Pienso que ya que te vacías, venga amor que me haces falta Ay, ay, amor, no te vayas, ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero, ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, no te vayas, ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero, ay, ay, amor, por ti muero Y hasta aquí quedamos, mi amor, tú por tu camino, yo por el mío Goodbye, baby That's it La verdadera academia del sabor What?